Bienvenidos a Musicadiz. Seguimos navegando semana a semana con velocidad musical de crucero recorriendo los distintos estilos que encontramos en nuestra tierra. Hoy visita nuestro set un cantador flamenco que nos presenta en riguroso directo los temas de su álbum Principio. Un trabajo reconocido con el premio al mejor disco del cante Revelación y que le ha colocado en el escalafón como una de las jóvenes promesas que marcarán el pulso del flamenco en los próximos años. Para su directo se acompaña de dos guitarras y percusión y sobre todo de los sonidos y la lírica que emergen del metal de su garganta. Hoy en Musicadiz presentamos a Joaquín de Sola. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Soy flamenco, flamenco de Cádiz y lo que he querido plasmar son los cantes de Cádiz, como por ejemplo las alegrías, que a lo mejor mucha gente no lo entenderá por donde he tirado por alegría, pero quiero decir que ese cante por alegría, al igual que todos los cantes que hemos hecho, son letras modernas, que no son cosas de toda la vida, de siempre, y aparte ese cante por alegría yo me he fijado en María la Sabina, un cante por alegría que tenía ella. Entonces claro, yo lo he intentado de hacer a mi forma, pero con ese sello que tenía ella, pero a mi forma. Entonces claro, después por soleá, por soleá he querido mantener el cante de Cádiz, de la soleá de Cádiz, me tiraba por el millizo y acababa por Paquirri, que es como él tiene que hacer, la soleá, y todo en verdad. ¿Alegría, soleá, cigirillas también? No, cigirillas no, hemos hecho una malagueña especial también, una malagueña que además es de Antonio Canales. Vino una noche aquí a bailar y coge el chico, el productor, y me dice, niño, ¿qué le tiene que cantar a Antonio Canales? Y yo, ¿qué le está hablando? Y yo, bueno, le canta a Antonio, que sí, hombre, que tú le vas a cantar, no sé qué, total, que nada, cogemos, ensayamos con él un poquito, y por la noche, pues claro, bailaba aquí, y resulta que en ese cuarto, pues nos fuimos a comer, ya cuando terminó la actuación y tú, claro, nos ponemos a comer, no sé qué, nos ponemos a hablar, esto, lo otro, y ahora empieza este hombre a cantar, una malagueña, una malagueña, dice, niño, yo tengo ahí una malagueña, no sé qué, y se puso a cantar, y total, empezó a cantar unos fandangos, unas cosas, y me dice, mira, ya, ya, loco, dice, toma, esta malagueña, que me he enterado que tú estás haciendo un disco, yo quiero que tú la tengas para ti, para que tú la hagas el disco, ¿estás hablando, Antonio? Y claro, como no es una malagueña del mellizo, ni una malagueña que no, digo, Antonio, ¿esto cómo se hace? ¿Qué digo? Porque claro, esto es para la afición, vas a decir, esto es una porquería, no, 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 tú dices que es la malagueña del canal, y bueno, dale, pues la malagueña del canal. Dicho está. 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 Y en un tango le voy a cantar, ya está bien de tenerle miedo a los que me trajeron los de la crisis. Si nosotros somos un pueblo que no crecemos ante lo difícil, a mí me la van a dar. ¿Por qué le despole a Tracatá? ¿Por qué le despole a... La bomba que tiraron los pamparrones, no pudieron callar nuestros corazones. Con ingenuos, currencias y trapiceos, seguimos tres mil años de cada sondeo. Tapatapatapatapatapatapalao, ya por todo el final. Que con la crisis marrao, que se alimenta de la ruina. Tapatapatapatapatapatapalao, que viene el buitre. En esta tierra bendita, con un poquito somos felices. Jorge Guamadaleno, vecino de Puerta Tierra. Andan un artefacto con el motor de una motosierra. Se alimenta de la pajao, que trisca la escollera. Fumando un liaillo, ya va a ser de cerca de hierbabuena. Que entre lavanda y romero va fregonando por alegría. Vámonos, Mari, que traigo la solución. Que traigo lo que tú querías. Te traigo una lavadora que centrifuga por bulería. Y el campo no tiene llave, ni la mar tiene cancelao. Adalén no se va andando con su alegre cantinao. Siglo XX, Kambalasi, problemático febrío. Vete uno, tú no tapiadao, ni del licho, ni del tonto, ni del bueno, ni del tonto, ni del bueno, ni del vino. Tapa, 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 tapa la hoja por tu campinao. Que con la crisis marrajo, que se alimenta de la ruinao. Tapa, 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 tapa la hoja que viene en buitre. Que en esta tierra bendita, con un poquito somos felices. Que en esta tierra bendita, con un poquito somos felices. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese!